Efesios 6 es el último capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, y en los versículos 10 al 18, él los anima a permanecer firmes en el Señor. Él sabía que como cristianos, nos enfrentamos a una guerra espiritual intensa, y debemos estar preparados. Pablo habla sobre la armadura de Dios, las herramientas que él da a sus hijos para que podamos vencer los ataques del diablo. Al vestirnos y usar la armadura de forma efectiva, podremos hacer frente a todas las trampas del maligno, y saldremos victoriosos. Veamos lo que nos dice Efesios 6 sobre la armadura de Dios, para qué sirve, y cómo debemos usarla. Quédate, porque ya comenzamos. Fortalézcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Lo primero es fortalecernos en el Señor, de él viene nuestra fuerza. Esta llega cuando reconocemos que dependemos de Dios, le buscamos en oración, leemos su palabra y escuchamos su voz. Luego debemos vestirnos, tomar la armadura y ponérnosla. Esto requiere iniciativa, una acción de nuestra parte y una decisión. No me enfrento con mis propias fuerzas, sino que uso las armas que Dios me da. Es un acto de humildad y de confianza total en su poder y en su sabiduría. Jesús ya venció al diablo en la cruz. La batalla final está ganada. Sin embargo, nos enfrentamos a batallas espirituales cada día y debemos hacerlo con las armas que Dios nos da. No con nuestro intelecto o con nuestras fuerzas físicas. No, para nada. Esta es una lucha espiritual y nuestro adversario, el diablo, es astuto e intentará desanimarnos en nuestro andar con Cristo. Usando bien las armas que Dios nos da, venceremos. ¿Pero cómo la utilizo en la guerra espiritual? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La realidad es que estamos en una lucha espiritual constante, nos guste o no. En Primera de Pedro capítulo 5 dice, Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Somos llamados a resistir, a estar preparados para el ataque y firmes en la fe. Es una lucha intensa, pero Dios no nos deja indefensos. Él provee la armadura que necesitamos para vencer, solo tenemos que ponerla y usarla. Debemos tener en cuenta que es una armadura, no varias, y debemos llevarla en su totalidad, ya que nos equipa para hacer frente a todos los ataques del diablo. No nos ponemos hoy el casco y mañana el escudo. ¡No! Los soldados se preparan con toda la armadura cuando salen a la batalla. Y nosotros, como buenos soldados de Jesús, debemos hacer lo mismo. Al usar todas las armas que Dios nos ha provisto, estaremos protegidos y listos para la batalla. Esa es la forma en la que resistiremos firmemente hasta el fin, hasta que estemos con Jesús por la eternidad. Bueno, ya vimos que debemos prepararnos para la batalla, y ya sabemos que es para la guerra espiritual. Pero bueno, ¿qué es la armadura de Dios y cómo la utilizo? Veamos una corta descripción de cada una de las partes de la armadura que Dios ha puesto a nuestra disposición. El cinturón de la verdad Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón que llevaban los soldados era ancho y servía para mantener la túnica interior en su lugar, a la vez que protegía y daba soporte al cuerpo. De esa misma forma, el cristiano debe conocer la verdad sobre quién es Jesús y vivir una vida íntegra que honre su posición en Cristo. El diablo intentará engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna. Nada, ni nadie, nos arrebata de su mano. Llena tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra de Dios. Cultiva una amistad profunda con Dios a través de la oración. Fortalece tu espíritu cada día, alabando a Dios y pasando tiempo con Él, claro. Vive una vida íntegra y se verás en todas tus acciones y palabras. La coraza de la justicia. Protegidos por la coraza de justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales. Una herida en el pecho puede ser mortal y por eso el soldado debía cubrirlo bien. Asimismo debemos vestirnos con la justicia de Dios que tenemos a través de Jesús. Somos justificados por nuestra fe en Cristo. La batalla contra las tentaciones y el pecado no la ganamos por nuestra propia justicia. La ganamos recordando quiénes somos en Jesús y manteniéndonos firmes en esa realidad. Cuando Dios nos mira, Él ve a Jesús en nosotros. Nosotros también debemos enfocarnos en la obra de Dios en nuestras vidas. Mantener nuestros ojos puestos en Jesús. No en nuestro pasado, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. Recuerda tu identidad en Cristo, que gracias a Él has sido justificado y perteneces a Dios por la eternidad. No creas las acusaciones del enemigo cuando trae a tu mente los pecados del pasado, como si definieran tu presente. Tampoco creas cuando te dice que no puedes vencer una tentación. ¡Es mentira! Pide a Dios que te ayude a verte como Él te ve. A recordar el poder que Él te concede para vencer y actuar siempre como Él desea que lo hagas. El calzado para proclamar el Evangelio de la Paz. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la Paz. Los pies necesitan estar bien protegidos para avanzar en la batalla. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Su meta es impedir que salgamos a proclamar el Evangelio de la Paz. Puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla y, bueno, la lista es larga. Pero en Cristo, nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la Paz. Damos pasos y ganamos terreno. O bueno, ganamos vidas. Para el reino de Dios, claro. Porque Él nos capacita y porque nosotros mismos hemos experimentado su paz. El reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Sí, es cierto que es una guerra, pero las armas que Dios nos da no son de este mundo y pueden parecer ilógicas. No ganamos imponiendo o alterándonos. Ganamos viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. Permite que la paz de Dios llene tu corazón cada día. Pasa tiempo con Jesús y fortalece tu espíritu. No dejes que las trampas del enemigo impidan tu avance y efectividad. Afirma tus pies, pide a Dios que te dé valentía y comparte su Evangelio de paz con todos los que te rodean. El escudo de la fe Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Aquí Pablo no solo menciona la parte de la armadura, sino que también nos dice para qué la usaremos. El escudo al que se refiere era uno grande que cubría y protegía toda la parte delantera del soldado. Era resistente y estaba cubierto de cuero porque a veces el enemigo atacaba con flechas encendidas. Y el cuero actuaba como aislante protector. Con el escudo de la fe, podemos apagar todas las flechas que nos dispara el maligno. El ataque del diablo puede venir de cualquier lugar. Por eso es importante estar alerta para poder colocar el escudo en el lugar preciso y protegernos. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar. Sí, nos incita a dudar del poder, el amor o la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad y avanzamos en nuestro andar con Jesús. Alienta tu fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Pasa tiempo con Dios. Llena tu mente de la verdad sobre Él y sobre quién eres en Él, para que puedas usar esa verdad cuando lleguen las dudas. El casco de la salvación. Tomen el casco de la salvación. El casco protege la cabeza. Nuestra mente debe estar llena de la certeza de nuestra salvación. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es nuestra realidad y ese es nuestro propósito. No permitamos que el diablo ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar esa salvación. Recuerda que eres salvo por la fe en Jesús y eso nadie lo puede cambiar. Vive en confianza y en obediencia la vida que Jesús desea para ti. Combate con la palabra de Dios las dudas sobre tu salvación o las tentaciones a sentir que no mereces su amor o su perdón. Él te ama, te salvó y eres suyo por la eternidad. La Espada del Espíritu Y la Espada del Espíritu es la palabra de Dios Esta es la única arma de ataque. Las otras son más bien defensivas. La espada sirve tanto para la defensa como para atacar al enemigo. La palabra de Dios alumbra nuestro camino e ilumina nuestras mentes con la enseñanza del Evangelio. Con la Espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo, a la vez que le atacamos con la verdad. Recordemos el ejemplo de Jesús cuando fue tentado, cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la Biblia. El diablo intentará engañarnos, pero si conocemos bien la palabra de Dios, podremos afirmarnos en la verdad y continuar activos en la batalla sin temor alguno. Estudia la Biblia, memorízala, aprenda a usar la palabra de verdad de forma efectiva, combate las mentiras con su verdad, guarda la palabra de Dios y vive una vida acorde a lo que Él pide. El soldado cristiano se prepara para la batalla, se fortalece y recibe sus órdenes a través de la oración, la comunicación con Dios, nuestro comandante. Debe ser constante para fortalecernos y recibir sus órdenes con la estrategia que debemos seguir. No solo debemos orar por nuestras luchas, retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Si vemos algún hermano luchando contra un pecado o duda, o si está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. ¿Quieres vencer en esta guerra espiritual? Vístete cada día con la armadura de Dios, pasa tiempo en oración delante de Él, estudia su palabra y mantente alerta frente a los ataques del enemigo. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado, apóyanos con tu like. Déjanos tu opinión y dudas en la caja de comentarios, las estaremos respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Será de gran bendición. No olvides darte una vuelta por nuestro canal, ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.